Pensa que tengo un casco aquí, digo, me pica aquí. Claro, que tengo aquí los dos, y digo, ¿qué hago? Bueno, cosas aparte del directo. Sí que es verdad que hay estudios científicos que demuestran que hay cambios de registro, lo que te decía. Yo lo sé porque estoy, junto con otras personas, haciendo investigaciones con máquinas cuánticas, con temas de física, para demostrar que esta parte... Por eso yo estoy tan al 100% seguro. Primero, porque es que me duele, y la máquina, después de una sesión, detecta que esta parte de aquí, del cerebro, está como más... como más... ha estado más activa que el resto de los órganos, con lo cual te está diciendo que ahí has canalizado muchísimo. Y cuando has estado con temas de mediunidad, con temas de fallecidos, aquí también registra la máquina cuántica lo mismo. Y no es porque diga yo que la máquina sea cuántica. No, no, es que es así. Por ejemplo, han hecho también una investigación con esa misma máquina, un deportista que había hecho bicicleta unas horas antes, y únicamente la máquina que había ido al fémur y a los gemelos, diciendo que esta parte es la que más ha estado en trabajo o en combustión. Con lo cual, más verificado que eso, creo que no lo hay. Pero vamos, aquí lo que siempre digo, el que quiere creer pocas pruebas o ninguna le hace falta, y el que no cree, aunque le pongas millones de pruebas, no va a creer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!